Después de que se iniciara en el mes de septiembre con el proyecto de la siembra de la zanahoria Jumbo Van Gort en el estado de Guanajuato, y por consiguiente pasaran varios meses de incertidumbre sobre el resultado que acarrearía este nuevo proyecto de alto impacto en el país, por fin, con bombo y platillo, en una reunión de gala que se realizó en el municipio de San Miguel de Allende este pasado 22 de marzo, Roberto Chora, presidente de la empresa GMM Import and Export, dio a conocer los logros obtenidos hasta el momento con el cultivo de la zanahoria Jumbo Van Gort y las expectativas rebasadas al cosechar más producto de lo que se tenía contemplado. A su vez reconoció la labor de todos aquellos que se han sumado a este proyecto, destacando los lazos que han hecho realidad que hoy en día Guanajuato esté produciendo una de las hortalizas más grandes del continente americano. Entre los personajes reconocidos en esta reunión fueron el inversionista Alejandro Monzo, de la arrendadora Mexarren, Guillermo Núñez de Fira y Arturo Baca Aguilera de Zagarpa, quien han estado al pendiente del desarrollo de dicho proyecto. Hay que recordar que la consolidación de estos trabajos ha podido generar más de 400 empleos directos e indirectos en cinco municipios del estado, como San Diego, donde los índices de marginación y pobreza son de preocupación. Para este 2016 se espera se monten de lleno y se pueda contar con el apoyo de fideicomisos instituidos en relación con la agricultura y Zagarpa, con el objetivo de ampliar las áreas de trabajo y la oferta de empleo aumente para los guanajuatenses. Para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Juan Alarcón.